No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar mal cebo sin igual. En el diario Sin Fronteras, se publicó esta nota informativa titulada Falso abogado defiende a regidores en Mazocruz. Según el diario, el señor Julio Miguel Ceballos Aragón se había presentado ante el Consejo Municipal de Mazocruz como defensor legal ante el pedido de vacancia contra los regidores que había planteado un ciudadano de esa localidad. Incluso, el secretario de ese consejo informó que había llegado al despacho municipal una carta del Colegio de Abogados de Puno informando que ese tal Ceballos Aragón no era abogado ni estaba afiliado a dicho colegio. A buena hora que el Colegio de Abogados intervenga en estos asuntos porque se sabe que no es la primera vez que un avispado como este sorprende a incautos en provincias y distritos, haciéndose pasar de abogado. Mentirse hizo un ejercicio, soy un embustero No se rían, no se burlen de su buen juglar que ha venido a presentar mal cebo sin igual.